¿Cómo están amigos? Mi nombre es Arturo, hoy vamos a ver a los Aeropex de Aftershocks estos audífonos que como pueden ver no están en mi canal auditivo sino al costado ya que transmiten todo el sonido por nuestra estructura ósea así es, a través de los huesos ¿Cómo funciona eso? Vamos a darle un vistazo Desde hace muchos años estaba muy intrigado por el tema del bone conducting o la conducción ósea de sonido así que decidí comprarme estos audífonos que están unos 160 dólares para ver cómo funcionaban Ahora, ¿cómo funcionan estos audífonos para transmitir sonido a través de nuestros huesos? No sé si recuerdan que habían antes unos parlantes que básicamente colocábamos en una superficie, en una mesa, etc. y amplificaba el sonido Pues bien, la tecnología o la técnica es básicamente la misma no hay mucha ciencia detrás de esto Básicamente tenemos esto de acá que vienen a ser los parlantes que ponemos sobre nuestra sien de esta manera para poder escuchar música como pueden ver va delante del oído y esto automáticamente transmite a nuestro cráneo y utiliza nuestro cráneo como un transmisor de sonido y funciona bastante bien porque el sonido no se filtra mucho hacia afuera pero nosotros podemos escuchar bastante bien lo que está sonando en ellos no van en el oído, van al costado para podcast, para música que no tiene muchos bajos funciona bastante, bastante bien y así es como funciona la tecnología realmente son pequeños speakers que se conectan o se colocan de nuestro cráneo para que puedan amplificar el sonido y nosotros podamos escucharlo por eso les decía que si tienen problemas con el oído externo, el oído medio van a poder escuchar en estéreo si ya no lo podían hacer porque está yendo directamente la música a nuestra cóclea ahora son audífonos que nos ponemos de esta manera están dedicados o pensados para la gente que hace deporte que sale a correr, que maneja bicicleta que sale en scooter, que utiliza este tipo de transporte para usarlo al diario porque de esta manera nosotros no perdemos el sentido de la orientación de hecho, ahorita yo estoy escuchando música y ustedes no se percatan y yo puedo escuchar todo lo que está a mi alrededor porque no estoy bloqueando mis canales auditivos es una sensación bastante extraña poder escuchar dos cosas en simultáneo de esta manera, sin tapar nuestros oídos pero déjenme decirles que es sumamente práctico sobre todo para alguien que se moviliza en scooter, en bicicleta en cualquier tipo de estos transportes de micromovilidad y que tiene que enfrentarse al tráfico a diario por supuesto esto viene como un sacrificio y viene en el sacrificio en la calidad de audio a pesar de que han mejorado mucho no suenan tan bien por supuesto como unos airpods o como unos audífonos con cancelación de ruido esto ténganlo en cuenta si están en una zona muy ruidosa van a tener que subirle bastante el volumen pero si están en un lugar callado como en un parque o quieren escuchar un podcast o música que no tenga mucho bajo retumbante van a sonar bastante bien de hecho canciones con mucho bajo van a hacer que esto vibre causándonos una especie de cosquillas la calidad de audio es similar a digamos unos audífonos que vienen en la caja de un smartphone de gama media de gama alta no es la mejor pero lo sorprendente como les digo es poder escuchar música con los oídos destapados sin tener nada dentro de la oreja y esto realmente es revolucionario sobre todo si estamos montando bicicleta si estamos saliendo a correr yo lo uso bastante por ejemplo en las mañanas para salir a pasear a mis perros esto me gusta bastante y me permite bastante mantener este sentido de control de orientación de saber dónde estoy en todo momento como están pensados para deportistas por supuesto son resistentes al agua no nos podemos meter en la piscina con nosotros pero si podemos sudar con ellos puede caer un poco de agua para limpiarlos tiene un cargador especial propietario magnético para cargarlo así que no hay puertos expuestos tenemos diferentes controles a la mano izquierda tenemos el botón con el que podemos encender y apagar el Aftershocks Aeropex y luego a la mano derecha tenemos unos botones en la parte trasera que controlan el volumen y para pasar canciones además podemos configurarlo de tal manera que podamos tener dos teléfonos conectados de manera simultánea al dispositivo o puede ser un teléfono y una laptop o cualquier tipo de combinaciones de esta manera uno puede enviar el audio simplemente pasamos uno y al siguiente momento podemos enviar el audio de otro dispositivo ideal para los que tenemos que usar esto para trabajar por ejemplo y no queremos molestar a nadie más con nuestro audio lo podemos usar para contestar llamadas también yo los uso bastante de hecho para eso puedo andar con ellos todo el día porque tiene una batería de más o menos 7-8 horas de uso continuo así que tranquilamente puedo ponérmelos en la mañana seguir haciendo todas mis tareas todo el día y listo de hecho son tan cómodos y tan livianos que muchas veces olvido que los tengo puestos así que es muy común en mi caso o de repente ya lo han visto en varios videos porque los tengo mientras estoy editando algo mientras estoy escuchando un podcast y me olvido de sacarlos así de cómodos y así de prácticos son el gran problema es el precio estamos hablando de 160 dólares por este par de audífonos más o menos me salió unos 180 con los gastos de envío desde Amazon a Perú pero uno tiene que buscar y ver sus necesidades los recomendaría pues depende bastante del tipo de uso que le quieran dar yo creo que están bien pagados si son personas muy activas muy deportistas que están buscando audífonos para salir a correr que están en un ambiente donde no hace mucha bulla porque como les dije a veces el sonido de la calle puede superar al sonido de que nos está transmitiendo a través de la conducción ósea así que son cosas o temas a tomar en cuenta personalmente a mi me encantan porque puedo estar con estos audífonos todo el día estar escuchando podcast estar haciendo cualquier otra cosa mientras no pierdo el tema de la orientación yo personalmente lo uso para ponerle un soundtrack a mi día a día acá todos los días estoy escuchando música en todo momento incluso mientras estoy grabando videos mientras tengo conversaciones y por ese tipo de cosas es que realmente me encantan estos aeropecs de Aftershocks a pesar de que está un poco caro para mi gusto bueno amigos espero que les haya gustado el video el día de hoy no se olviden de suscribirse al canal dejen comentarios o dudas sobre estos audífonos si les ha quedado alguna y ya nos vemos muy próximamente yo soy Arturo chao chao